Hey que rollo banda como andamos, yo soy Pancho, bienvenidos a Days Gone Estamos aquí en el Willys Donde nos quedamos pues Voy a decir atrincharados, pero no Escuchamos a Busser pidiendo ayuda ¿Busser? ¿Era Busser? Si, no Escuchamos a Busser Por allá Bussman, Bussman ¿Cómo que muertos? ¿Donde estás viejo? Busser, no, si, o sea No sé, si es Busser Miren, es que Me estoy regresando Creo que Busser está No tengo claro que sea Busser está hacia el otro lado, pero me estoy regresando Porque Por los rombitos estos ¿Cómo era para Esto también me lo llevo No sé que sea Una venda Perfecto Vamos aquí Combinación de seguridad motel frontier Combinación de seguridad motel frontier Ok Tenemos un VAT ¿Qué traigo? Traigo una tabla Se me hace que me convence más el VAT Me voy a llevar el VAT Vamos aquí Trapo Bien, 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 bien Este, los rombos esos que se ven en el mapa En el mapa circular que tenemos Este, son Como unidos Tenemos gas Y me llevo Pal nene Proyecto de motel frontier ¿Esto es el motel? Y quiero Bueno, vamos Lo que quiero decir es que quiero Fabricar ¿Cómo me la pongo? Ok Miren, quiero tirarle A esta cosa A esto Pero es por aquí ¿No? Ok Nino destruido Bien Utilizar el R2 Ah, puta madre Se me va el rollo Que tengo que dejarle Bien Esto nomás Con Ponerlo así Ok Ok Está otro nido ¿Dónde? No veo Ay Ah, es que es No voy Me he ido destruido Bien Ok Perfecto Un por atrás salida Un por atrás Uy Eso se puede abrir Ah, no Se me figuró Que se podía abrir Mi error Este bueno Creo que no nos ve Voy a tener que dar Toda la vueltota Porque Chingo a mi madre No hay un chingo Por aquí Coño Me voy a meter Mejor Me voy a meter Voy a irme Como por Aquí Uy Uy No Ok Ok Y ven detrás de mi Los pierdo Los pierdo Los pierdo Bien Vamos Vamos por Buser Ya Que chingona Son mausas Esos vatos Hay ciertas Cajuelas Y ciertos cofres Como por ejemplo Este Que si que se abren Y concibe Es chatarra Pero Traigo el máximo De chatarra Así que Carajo 10 wey Son 10 de chatarra Lo que puedo traer No mames Pista de supervivencia Los estudios explosivos Estallera No leí la pista De supervivencia Vamos a ver aquí A ver si hay munición Las cajuelas En ocasiones Hay munición Y así A ver si tenemos El bate Pero Ya traemos Vamos A ver si Son Ahora si que Normales No Símbolos De los perdidos Sueltenme Hijos de puta Deberás aterrizar Motociclista Estás perdido Y nosotros Que peda con los pinches Malfumados Cubrir Puedes ocultarte En las coberturas Al agacharte Junto a ellas Presiona Círculo Para alternar Agacharte Voy a Son muertos Son muertos Cambio de hombro Presiona X Para cambiar el hombro Mientras apuntas Con L2 Perfecto Vamos a Ok no Acá Acá Policía ¿Cómo era para cambiar el hombro? ¿Cómo era para recargar? ¿Cómo era para recargar? La quemaron el brazo La quemaron el brazo A la madre Son un putero ¡Uy! ¡No los mía! ¡Lo tenia encima! Ok Mi brazo Ya no lo merez Mi maldito brazo En serio No lo merez ¡Muy Dios! ¡No lo merez! ¡Sube a la moto! ¡Mierda! ¡Ya vamonos! ¡Holy fucking shit! ¡Muerdos hijos de puta! Ok, los muertos son como una facción En serio, gran consejo Este, como que los mentados muertos Son una facción ahí, que están medio Mal de la cholla Y andan todos como que se ¿Cómo se dice? Se marcan ellos mismos Porque estaban todos rajados Mierda, pensé que no lo lograríamos Oye, Gus, ¿por qué no esperas aquí? Veré que no haya nadie Al diablo con eso Hay un catre con mi nombre Muy bien, justo como lo dejamos ¿Qué? No hay mucho para robar Solo voy a tomar lo que es mío Gracias a Dios Voy a ir por mi moto y a buscar algo para tu brazo ¿Vas a estar bien? Sí Bien Llegaré al puesto de control de Nero Deben tener vendajes Espera, espera, no dejes mi moto ahí No, 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 no Lanzaré a pie mientras sea de día Oye Tengo munición si la necesitas En el cofre, por la puerta Gracias Oye No te lleves mi escopeta Ah, Gus, el Está bien Aquí está Gracias, viejo Ah, pinche Gus, el culón Necesitas munición Ey, ey Pero ey No te lleves mi escopeta Por la puta Grandísimo cabrón Entonces no quiero tu maldita munición Los casilleros de armas Otorgan acceso permanente a las armas que compren Las armas que encuentres en el campo No se guardarán en los casilleros Perfecto Casilleros de armas Municipal No tengo ni mergas Armas de mano Tengo la pistolita Especiales Tengo ¿Qué es esto? Balleste y Balleste de Rando Una versión mejorada Y una Balleste Standard Especial Cuatro condiciones militar Ok Unición Unición Venganse con papi Tres flechas Y seis balas De pistolita Perfecto Irjillo Vamos a ver Si me puedo Mira Puedo fabricar otro Vamos a fabricarlo Sí, sí, sí Y vamos a utilizarlo Sí, sí, sí Listo Vámonos Y traigo la Balleste Errante No la puedo usar Bueno No puedo usar Nada De hecho Ok Hay que regresar A la moto Este ¿Dónde está La escalera De esto? La Eh Ok Perfecto Irjillo Maldición Tu brazo No mejorará Hijo de puta Debo encontrar algo Para su brazo Ok Lo que no me termino De acomodar Tanto es el control Tanto para esquivar Como para el Melee Porque son El melee es el gatillo Y para esquivar Es el El bombo O bueno El El R1 y R2 R1 para esquivar Y R2 para golpear No puedo agarrar La maldita chatarra Carajo Vamos a ver Si hace algo aquí Mira por ejemplo Esto sí que No lo podemos llevar Pal nene Esto sí que No lo podemos llevar Pal nene Para hacer Otro Med kit Si es Necesario Creo que no hay Más nada Ok Aquí hay de todo Parece ser Que podemos Rellenar gasolina Del tanque De nuestra moto Ahí Ciertos Consumibles O bueno Esto es para Para crafteo Presiona La resistencia No hay Ah dale 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 Ok De hecho dirigí Ah vamos a ir A Tengo que llegar A la mía Antes de que oscurizca Que demonios Buser Estás despierto Siddick Que pasa Acabo de ver A alguien Osmeando por el refugio Que demonios Que está haciendo No tengo idea Voy a seguirlo Para ver si hay más De donde vino Di con fuera Ay Di con fuera Ahí hace un güey Es como un cuerpo Este no Yo Perdido Ok la La barrita morada Arriba de la verde La verde es la vida Y la morada es resistencia Y aquí tenemos Un güey muerto Que no puedo Quitarle nada Vamos a llevarnos Esto Retoño de cerdo Flecha de ballesta Perfecto Aquí el güey Hace bancas De la madre Barrido Barrido Ok Oh Mira puedo ponerme Ya la ballesta Ah Puntería y descenso No leí eso Me panique Porque Despeja el campamento De moderador De Merodadores Merodeadores Ferrantes De la montaña Se llama esto Güey Oh no Ok Bien A ver Ok Vamos a bajar Ok 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 No me ven En el past Sigilo y marcado Alterna los binoculares Con Cruzeta arriba Presiona R2 Para marcar Los enemigos Marcar enemigos Te permitirá seguir Sus movimientos Con más facilidad Si marcas Los enemigos humanos Podrás ver Su grado De alerta A ver ¿Qué averiguaste? Es justo Como dije Marcar enemigo Marcar enemigo Marcar enemigo Vamos ¿Cómo te va? Vamos 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 marcado ahí se voy casi me ve, esa huella creo que es son, me falta marcar uno, son seis en el campamento y hay Marta, que es esto? ah, puedo trasplucar arma principal, ok, con esto vamos a agarrar eso, vamos a agarrar eso, pero vamos a seguir con la ballesta porque este pedo es medio sigilón cambio rápido de armas, presiona triángulo para cambiar rápido tu arma principal mantén presionado para cambiar rápido tu arma especial ok que tal si? falta un wey por marcar, por cierto falta un wey por marcar voy a quedar aquí ahí andan los pinches freakers esos que se regrese esta morra que se vaya aquel vete, vete por favor ahí esta venimos por esta no no escondo aquí ok, ahí esta lo que me faltaba marcar listo escondo aquí me voy a esperar a huevo aunque venga aquel para acá y se vuelva a regresar para tener tiempo de matar a este que igual tengo tiempo de sobra pero soy culón espero que la vieja no se vea no, no se vea esta justamente detrás del del de este del de este no me tire la larga perro allá se ve un pinche freaker arriba se estará comiendo uno de los wey que deje y tira nos fumamos a este mira wada adios perro que me voy a ir me voy a pasar a por aquel por este por este y por ultimo este y bueno esta ese era el ultimo vamos a trasplicarles que no me lo toque por Z larguense de la montaña O'Leary este este estábamos diciendo es hora de pensar en irnos al norte primero curaremos tu brazo y después nos preocupamos por ponernos en marcha iré por mi moto de con fuera desculcamos a este vamos a desculcar a la morra a este también que ah una tabla no me pego con el vato me gusta el vatico vamos a ver a la mierda hasta el tronco este no tiene caso abrirla ay no vi no leí ponernos una tabla y esto no tiene caso abrirla porque traigo la chatarra full si la traigo full bueno vamos agacharnos por aqui vamos a darle la vuelta a los amigos estos creo que por aqui a derecho no hay nada vamos a correr un poco teniendo en cuenta que se nos chupa la si me acabo completamente la barra de la de la estamina esta no puedo esquivar o hacer cosas por el estilo no lo tengo claro creo que debe haberme ido estoy tengo que estar cerca maldita maldición si no me peles perro no me peles voy a correr hacia aqui tengo que llegar a mi moto acercarme ok vamos bien parece indicar todo espero que no me vaya a poner cola un poquito de esto voy quiero matar a ese voy quiero matar voy quiero matar nomas porque si bueno no bueno si lo quiero matar lo voy a matar nomas porque porque si me da igual ah luego nos dan algo oreja nos dan las orejas desconozco osea igual y ese pedo no se si sean siempre orejas o nos dan cosas diferentes eh se me hace a mi que es como tipo la podría ser la la moneda del juego no se aquí es aquí es aquí es aquí es donde la dejé ah es verdad está tapada con unas hojas podemos algo aquí atrás o no no podemos agarrar esto ok dale mi moto no está me cago en todo lo cagable es que también di conté a la mamá este la aventó una pinche rama pedorro así para taparla la dejo ahí en medio la dejo oye tu eres el campamento copland oye alto espera maldita sea el perro ven sigue al hombre de copla no te matare deja de correr yo no sé nada se podrá disparar eh 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 alex maldición está bien ya me he enfrentado así y y los hombres de coplan se le llevaron en ese campamento y con fuera okey Y si le tiro un ballestazo en el culo Ahí en una nalga O en una pata Ya me voy a correr A ver si tu resistencia Acaba de verdad Si se me acaba igual no puedo rodar Porque el rodar también me consume resistencia Perfecto Hijo de puta wey En aquí negro Un hijo de puta se robó mi moto Yo no sé nada de eso Debes hablar con Mario Ok Mani manito Encuentra Mani Arrante de la montaña Hola Mani Oye hace tiempo que no te veía O quizás estuve muy ocupado Trabajando Ese Mani wey Esa papada wey A la panchina wey Gran papada wey Gran papada No tenía tiempo para libros en esos días Si Tenía una tienda En Fairwell Hacía que todos los mecánicos lo leyeran Decía nuestro trabajo Requiere mucha paz mental Prueba a trabajar con hambre Eso ayuda a concentrarse Mani estoy buscando una moto Ah si Hey Wow 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 No quieres esa ¿Por qué no? Bueno acaba de llegar Un maldito hijo de puta La dejó en la mierda Para que se oxidara Estaba muy desgastada El cabrón que la usó No sabía nada de motos Pobre idiota Si exacto La llenaron de balas Era yo perro Con un cachetadón Con el mani cachetadón El mani papadón Como esta Bueno Como esta mani Bueno Bueno Oye cuando dije cabrón Hablaba De los idiotas Que trajeron la moto Porque ni siquiera La aseguraron bien Así que la dejaron suelta Y recibiendo golpes Tick Tenemos que hablar Parece que tuviste Algún problema Los muertos Nos hicieron pedazos A noche De nuevo Han estado dos veces Ahí Algunos dicen Que te buscan a ti Y acusen La gente dice Muchas cosas Allí afuera En la mierda La gente de aquí Se cuida entre ellas Pero si se quedan Varios días Sin comida Pues Verás como se pone El lago no es suficiente Sacamos muchas truchas El lago se llena de nieve Hasta la nadie Para abastecerlo con pescado Así que tarde o temprano Se acabarán Como todos los demás El niño casaba aquí Con mi padre Este güey ¿A dónde coño me dio? ¡Hala! Madre de la cicatriz Que se carga el vate No se lo había visto Algunos inviernos Teníamos tanta carne Que no se terminaba No creo que en ese entonces Fuera legal Cazar venados Mi padre Solo seguía Una norma La constitución De los Estados Unidos Si pudiera verlos ahora Estados Unidos Tierra de los miles Eso somos Que vas cabrón No debería seguirte Ahí dice Dialogo opcional Puedo saltarlo Ve a Leon Ve ese pinche Ese catrizón Bueno manu Seguro La gente aquí Está sufriendo mucho Dick Oh Leon Doug dijo que se marchó Nadie lo ha visto Te diré algo Tú encuentras sus cosas Y me las traes A mí Dick Hace eso Y bueno Veremos que puedo hacer Por ti La moto La que tu gente robó La que destrozaron Recuperamos Dick Recuperamos Lo recuperaron Puto Por cierto Bonita gorra ¿Qué? No Esta No vuelvas a tocarme Un momento Leon llevaba una gorra igual ¿No? Ok Te juro por Dios No Si quieres hacer negocios aquí Tienes que hacer encargos para mí Kru Mierda Ok Como sea Ya estoy aquí Así me gusta Unos errantes Han estado atacando Los viajes de mis cargamentos Se metieron en la torre de radio En la montaña Leary ¿Ese no es tu territorio? No No lo es Pero Me encargaré de ellos Más te vale que lo hagas Bueno chicos Vamos a arrancar Antes de arrancar con este pedo Me cayó mal este güey Con todo eso Su patrillo de pitera Ah no puedo Yo me metí un ballestazo Pero no puedo Este Vamos a ir dejando el capítulo Al parecer Están los Pues los freakers Que son los Freakers Y de freakers Hay varios tipos De freakers Diferente Están los muertos Que vimos unos Que fueron los que le quemaron El brazo a Busser Están medio Deschavetados Porque andan todos Como Como que se Hacen cortadas Ellos mismos Y andan todos Madreados Y al parecer Están los que Conocen como Errantes O una madre Así Que ya también vimos Pasamos por un Campamento De sus güeyes Que los eliminamos Y Y pues No tengo claro No sé si el campamento Queda libre O Que rollo Como funciona No le puedo meter Un batazo Tampoco No Pues bueno Vamos a ir dejando El capítulo Gente De este Days Gone Segundo capítulo Y nada Pues es que últimamente No he tenido chance De jugar Absolutamente Un pepino Pero Ahí está El video Que pues A nadie le importa Pero Yo con mucho gusto Lo subo Nos vemos en un próximo video Gente Ya sea de este Days Gone Este En algún punto De De mi vida Subiré 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 Sekiro Y también está La campaña De La historia El modo historia De Mortal Kombat 11 Gente Chao Ah y al fin de semana Si no nos lo vuelven a tumbar Como ya me pasó una vez También la reacción De 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 Dale De Game of Thrones De temporada 8 Que Bueno lo subo los lunes Porque Internet tercer mundista Chao gente